Servir y proteger Avances Capítulo Semana del 2 al 6 de agosto Miralles, comisaria de Distrito Sur, se enfrenta a Durán y toma una decisión inesperada. Este lunes 2 de agosto, la 1 arranca la cuarta semana de capítulos de la sexta temporada de Servir y proteger, que ha llegado cargada de novedades en el elenco y en las tramas para seguir conquistando a su fiel avión. En su primera semana de emisión ya incorporó a Natalia Rodríguez como la oficial Yolanda Herrero y a Emanuel Esparza como Víctor Salas. Después recibió a Mamen Camacho en el papel de S.P. Beltrán y a Fabia Castro como Julieta, así como al actor Luis Fernández que regresó al elenco de Servir y proteger en el papel de Iván, jefe de la UIT de Distrito Sur. Y la semana pasada, tras la marcha de Salgado, la comisaría de Distrito Sur recibió a Pablo Puyol, actor que da vida a Félix Durán, el nuevo inspector jefe. A ellos se irán uniendo otros rostros conocidos según avance la temporada. En esta nueva etapa de la serie, Luisa Martín sigue encabezando el elenco actoral dando vida a la inspectora Claudia Miralles junto a Juanjo Artero, comisario Bremón, Eduardo Velasco, Fernando Quintero, y Pepa Aniorte, María López, entre otros reconocidos intérpretes. A continuación, en Vemos TV te ofreceremos un avance de lo que pasará en los próximos capítulos. Mientras la semana pasada, la muerte de Eva, la marcha de Bremón y la llegada de Félix Durán, el nuevo inspector jefe, fueron protagonistas. En los siguientes capítulos, Miralles conseguirá el puesto de comisaria de Distrito Sur y tomará una importante decisión. Además, Beatriz iniciará una nueva vida como dueña del Moonlight mientras Espe recibirá una propuesta inesperada. Avance capítulo 1016 Lunes 2 de agosto, Miralles se enfrenta a Durán mientras Beatriz rompe para siempre su relación con Lucía. La comisaría de Distrito Sur vivirá importantes cambios en los próximos días. Tras la marcha de Bremón, Miralles ha quedado al cargo, pero por poco tiempo. La inspectora tendrá muy poco tiempo para estudiar y acabar el curso que le permitirá optar a la plaza de comisario en Distrito Sur, pues el departamento de personal está a punto de decidir quién será la persona que ocupará el puesto. Mientras, al tanto de las intenciones de Arias, Bremón se reúne con Claudia en su nuevo despacho. Emilio le cuenta las intenciones de Bernardo Arias que, además, ya tiene a alguien dentro de la comisaría, Félix Durán, quien fue su segundo en Las Palmas. Así, tras conocer que Durán pidió el traslado al barrio con la intención de allanar el terreno a Arias, Miralles no duda en enfrentarse al nuevo inspector jefe. Ambos tienen una dura discusión sobre el futuro de la comisaría. Entre tanto, Carlos y Yolanda continúan investigando el crimen del músico de jazz. Sus pesquisas llevan a los agentes a señalar como principal sospechosa a la escritora Elena Cienfuegos. Sin embargo, durante el interrogatorio, ella lo niega todo y se muestra tranquila, pues sabe que no tienen pruebas concluyentes contra ella. A la par, Iván ha perdido la pista de la hacker Blue Damon, antes de que ella le diese información sobre Argos. Por otro lado, Beatriz descubre a través de su amigo Lolo que Quintero visitó a Eva en la noche en que murió. La joven, segura de que Fernando está detrás de su asesinato, acude a la joyería y lo amenaza a punta de pistola. Sin embargo, el empresario tiene algo que contarle que aclarará lo ocurrido. Más tarde, Bea también descubre que Lucía sabía todos los detalles sobre su origen y rompe para siempre su relación con ella. La mujer siempre le ha ocultado que fue secuestrada por su padre. Avance Capítulo 1017 Martes 3 de agosto Lidia se enfrenta a Félix mientras Iván intenta ligar con Yolanda tras romper con Lara. La investigación sobre el asesinato de Eva Velasco sigue su curso. La policía no puede demorarlo más y Beatriz es citada a declarar en comisaría. Sin embargo, por sus lazos familiares con ella, será imposible que Lidia sea la encargada de interrogarla. Ante la magnitud del caso, Durán decide encargarse personalmente. El nuevo inspector se muestra especialmente duro con la menor de las Velasco, situación que lleva al límite a Lidia, quien no puede evitar enfrentarse a él por la forma en que ha tratado a su hermana. Entre tanto, Miralles finaliza el curso para comisaria. Sus esfuerzos parecen haber dado frutos y la inspectora saca la mejor nota, algo que le será de gran ayuda en su disputa con Arias por el puesto en Distrito Sur. Ante la situación, Bernardo empieza a mover sus hilos en el departamento de personal para echar a un lado a Miralles y conseguir el cargo. Por otro lado, la muerte del músico John Villegas da un giro de 180 grados y Carlos y Yolanda exploran nuevas hipótesis para exculpar a Elena Cienfuegos. Además, Iván toca a fondo tras su ruptura con Lara y, borracho, tira los trastos a Yolanda. Avance Capítulo 1018 Miércoles 4 de agosto Distrito Sur tiene nuevo comisario mientras Beatriz se plantea comprar el Moonlight a Quintero. Llega el día esperado. Miralles y Arias esperan nerviosos la decisión del departamento de personal sobre quién dirigirá la comisaría de Distrito Sur. Bremont también está muy pendiente y trata de obtener la información antes que los interesados con el objetivo de ser él el que informe a su comisaría sobre quién será finalmente la persona que ocupará su puesto. Entretanto, Iván está muy avergonzado tras lo ocurrido la noche anterior con Yolanda. La situación por la que está pasándolo llevó a tomar unas copas de más y comprende que no actuó de forma correcta ni con ella, ni con Lara, por lo que pide disculpas a ambas. Por su parte, Carlos y Yolanda resuelven el caso del asesinato del músico de jazz en tiempo récord. La pareja se ha convertido en el binomio perfecto en comisaría. Además, Beatriz se entera que Quintero vende el Moonlight y decide hacerle una oferta. Cree que es la mejor forma de cambiar de vida, emprendiendo un negocio por su cuenta. Avance capítulo 1019 Jueves 5 de agosto Miralles, nueva comisaria de Distrito Sur, toma una importante decisión. Tras la decisión de personal, Miralles se pone al frente de la comisaría y toma una importante decisión. Cubrir la plaza que ella misma deja libre como inspectora jefa. Una decisión que no sienta nada bien a Durán, que esperaba que la nueva comisaria contara con un solo inspector jefe como se había venido haciendo en Distrito Sur hasta la llegada de Salgado, pero Miralles quiere contar con alguien de su confianza, por lo que ocupará la plaza y ya tiene un nombre en la cabeza. Entretanto, Espe ayuda a Susana, quien está siendo juzgada por matar a su marido en defensa propia y que está muy preocupada por el futuro de su hijo. Por otro lado, tras tomar la decisión de hacerse con el Moonlight, Quintero y Beatriz, llegan a un acuerdo rápido sobre el traspaso. La joven se hace con el local y comienza a gestionarlo. Bea cree que ha encontrado el lugar perfecto para empezar de cero. Avance capítulo 1020 Viernes 6 de agosto Claudia sospecha de Quintero mientras Espe recibe una propuesta inesperada. En la comisaría de Distrito Sur están felices con Miralles como jefa. Todos excepto Durán, que no solo tendrá que hacerse a la idea de que Arias se queda fuera, también tendrá que compartir rango con otra inspectora jefa. Entre tanto, la investigación sobre la muerte de Eva sigue sin dar resultados que permitan llegar hasta su asesino. Ante la falta de resultados por parte de la policía, Beatriz decide investigar por su cuenta. Al igual que Lidia. Después Claudia se entera de que Quintero se ha hecho con la joyería de Murillo, algo que le resulta especialmente sospechoso. La nueva comisaria de Distrito Sur, no considera que el empresario tenga la capacidad económica necesaria como para hacerse con ese negocio, lo que le lleva a pensar que puede estar metido en algo turbio. Además, en una visita a la joyería, descubre que Quintero ha vuelto a asociarse con Víctor Salas, con quien montó su negocio de tráfico de drogas y que, además, fue sospechoso del robo de joyas. Por su parte, Carlos y Yolanda investigan el robo de una perra entrenada para prestar ayuda a una joven discapacitada. Además, tras ser condenada por la muerte de su marido, Susana hace a ESPE una propuesta inesperada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!